Arturo Elías Ayú es director general de la fundación Telmex y empresario, pero sobre todo es también un inspirador de millones de jóvenes en Latinoamérica, cuyo objetivo es emprender. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Arturo nos habla sobre su libro, su familia, su paso por Shark Tank, así como también nos confiesa si ser el yerno de uno de los hombres más ricos del mundo, resulta intimidante. Hola Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias por recibirme. Al contrario, gracias a ti. Bienvenida. Pues Arturo, tú motivas mucho a los jóvenes a emprender y eso se te agradece. Sin embargo, pues emprender en nuestro país es bastante difícil. Tú mejor que nadie sabes que las probabilidades de fracasar en los primeros meses que alguien pone un negocio, pues son bastante altas. Desde tu punto de vista, Arturo, ¿cuáles son los factores que pueden ayudar a mejorar las probabilidades de éxito en este preciso momento de emprender? Tienes razón. Ahora está súper de moda emprender, ¿no? Y ahora todo mundo dice yo voy a ser emprendedor. Yo creo que el primer factor es que lo traigas en el corazón, ¿no? O que realmente lo sientas, que realmente quieras hacerlo y tengas, híjole, tengas esa sensibilidad por dentro para poderlo hacer. Porque emprender es un acto de soledad, ¿eh? Emprender, de repente te ves solo contra el mundo, tienes que dejar mucho tiempo a tu familia, a tus amigos, porque le tienes que chiflar durísimo. Entonces tienes que traerlo por dentro. Yo creo que el segundo factor, y que me he encontrado con muchos emprendedores que traen muchas ganas, muchas ideas, cosas muy padres en la cabeza, pero que no le entienden a los números. Yo creo que tienes que tener una educación financiera de verdad, de verdad, muy importante. tienes de entrada así lo facilito, lo básico, que saber leer, hacer y manejar perfectamente un estado de resultados y un balance. Si no sabes hacer eso, no emprendas, porque de verdad vas a pelar, ¿no? Vas a ser de esos emprendedores de esa altísima tasa de mortalidad que hay de las empresas que empiezan que tú misma mencionabas. Entonces, la segunda, tienes que entenderle muy bien a los números y manejarlos como si fueran los dedos de la mano. Y tercero, tienes que encontrar un emprendimiento que satisfaga una necesidad, o que no esté satisfecha, o que lo hagas de mejor manera que quien la satisface hoy. Yo creo que esas son las tres cosas. Tienes que encontrar en qué emprender que sea algo que hoy no está cubierto o bien cubierto en el mercado. Claro, que eso es como buscar una aguja en un pajar, pero es en donde entra la creatividad, ¿cierto? Sí, pero siempre hay un valor agregado diferente que puedes dar. Yo creo que siempre puedes pensar en algo que cambie, aunque sea un poco, y que le haga mejor o más fácil la vida a tu consumidor, que te haga diferente al que ya hay. No te estoy pidiendo que inventes un producto ni que inventes un servicio nuevo, porque como bien lo dices, no está fácil, ¿no? Y el que lo hace, pues la rompe. Pero siempre hay alguna manera de dar un valor agregado distinto que le haga la vida más fácil a tu consumidor. Que no solo es precio, ¿eh? A lo mejor es precio, pero hay muchísimos otros factores que pueden hacer la diferencia en un nuevo emprendimiento. Ahora, Arturo, tenemos otra opción que no es precisamente emprender, sino más bien buscar trabajo. Y es aquí donde tenemos muchas decepciones porque resulta que un recién egresado de una carrera, pues se da con la sorpresa de que los empleos que le ofrecen o que puede conseguir son sueldos bastante, bastante bajos. ¿Qué puedes decir sobre este escenario? ¿De quién es esta responsabilidad? Mira, qué bueno que lo mencionas. Yo al joven que sale de la universidad, el primer consejo que le doy es que busque un empleo, no que empiece a emprender desde cero. ¿Por qué? Porque empezar una empresa, tienes que saber muchas cosas de muchas áreas diferentes, ¿sabes? Y si empiezas trabajando en una empresa, te vas a ir dando cuenta de cómo funcionan muchas de las cosas que hay dentro de una empresa. Aunque te paguen poco, y yo sé que hay quien tiene necesidades diferentes de más, de menos, etcétera, pero si quieres emprender, aunque te paguen poco, yo mi consejo es dos o tres años, empieza trabajando en una empresa, en lo que sea, en lo que sea, y bueno, obviamente tratándote de superar dentro de la empresa, tratando de crecer dentro de la empresa, pero si empieza en algo que ya existe y en algo en donde vas a aprender cómo funcionan las cosas. Claro, el camino laboral no es sencillo y pues en esta primera etapa sin duda habrán decepciones. Sí, y es difícil, es chistoso, ¿no? Porque es el huevo, la gallina. Oye, no tengo experiencia y entonces no entro en ningún lado, pero pues no entro en ningún lado porque no tengo experiencia. Pero agarra esa chamba que te ofrezcan. O sea, luego dicen que esta nueva generación es la generación de cristal. Yo no lo creo, pero sí les cuesta un poco de trabajo, sí les cuesta un poco de trabajo pensar en una chamba y creen que merecen más. Pero pues la vida es así, vas poco a poco. O sea, no existe, oye, yo me gradué con nueve en el ITAM y además hice una maestría y entonces yo me merezco ser director general. No, deberías ser director general cuando empieza a dar resultados. Aquí los estudios pues valen, ¿no? Pero lo que vale son los resultados. Claro, esos son factores que podemos controlar nuestras expectativas, nuestra búsqueda de oportunidades, nuestra propia creatividad. Ahora, Arturo, hay factores que no podemos controlar. Uno de ellos pues es nuestro México, nuestro entorno. Sexenio a sexenio tenemos una economía que no termina de arrancar. Desde tu punto de vista, Arturo, ¿cuáles son los factores más importantes que tú consideras pues que han tenido a México estancado económicamente? Yo creo que han habido muchos errores por muchos sexenios, ¿no? Que no hemos sabido aprovechar. Yo creo que ese es el factor principal. Yo creo que hemos tenido grandes oportunidades como país que los gobernantes no han sabido aprovechar. Digo, te puedo hablar de algunos sexenios atrás donde fueron miles de millones de dólares de excedentes de petróleo, por ejemplo, y que quién sabe dónde quedó toda esa lana, ¿no? Y ahora, por ejemplo, creo que tenemos una gran oportunidad con la posibilidad del near shoring famoso que le llaman, ¿no? De exportar productos a Estados Unidos en lugar de que China los sigue exportando. Yo creo que hemos dejado pasar muchas oportunidades muy importantes como país. Pero también creo que vivimos en un país maravilloso, ¿eh? También creo que este es un país que aunque pareciera que no hay oportunidades para quien sabe trabajar y para quien sabe hacer las cosas bien, yo creo que siempre va a haber oportunidades. Arturo, has tenido una vida llena de subidas, bajadas y aprendizajes, pero ¿qué te hubiera gustado saber que sí sabes hoy a tus 20 años de edad? ¡Qué buena pregunta! Me hubiera gustado saber qué es lo y cuáles son las verdaderas prioridades en la vida. O sea, yo a los 20 años quería romperla como loco y me trabajé de lunes a sábado todos los días de mi vida, de nueve de la mañana a nueve de la noche y me hubiera gustado saber lo que hoy sé, que lo importante son otras cosas. Lo importante es poderle hacer un bien a los demás, lo importante es tu familia sin duda, lo importante es estar bien tú físicamente, ¿sabes? Sentirte bien para poder estar bien para los demás. Lo importante es no buscar la felicidad por allá, que es una meta, sino todos los días irla consiguiendo, que es un camino, no es una meta, ¿sabes? Y que todos los días tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir feliz. Yo creo que eso a los 20 años no te das cuenta. Y ya cuando estás viejito, casi como yo, sí te das cuenta que cada día vale oro y que una sonrisa cambia a mucha gente en tu vida diaria y la tuya propia. Y eso, ¿no? Que el camino a la felicidad es el que tienes que vivir día a día. Arturo, hablábamos de ese momento, de esa búsqueda en encontrar trabajo y en encontrar tu camino laboral. A veces pareciera que en este país, pues ya todos los productos están en el mercado, que ya todos los servicios están ofrecidos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas industrias o esas áreas de oportunidad que todavía están desatendidas y que los jóvenes pueden encontrar ahí su camino laboral? Yo creo que el mundo se está moviendo mucho a los servicios, ¿no? Ahí yo creo que hay muchas oportunidades de servicios de todo tipo. Yéndome más a lo terrenal, ¿no? Pero si a mí me preguntas qué viene y va a cambiar el mundo, aunque las áreas de oportunidad de chamba no sé si todavía están ahí, es más, puede que sea una amenaza terrible para los empleos en el futuro, para mí lo que va a cambiar el mundo es la inteligencia artificial. O sea, yo creo que el que no esté metido se va a quedar súper rezagado. Y el que no esté metido no sólo como un trabajo, o sea, que trabajese en el área de inteligencia artificial. Me refiero al que no use para cualquier chamba que tengas en el mundo, no le entienda y sepa usar las herramientas que van a ver de inteligencia artificial. Te vas a quedar súper atrás, súper atrás. Hoy conocemos el chat este famoso de Open AI, que es Artificial Intelligence, que nos contesta todo. O sea, dices, ¿qué es esto? Es una locura. Pero como ese, van a venir muchísimas herramientas y mucho más específicas para cada chamba, para cada cosa que hagas, que yo creo que van a ser un apoyo para cualquier trabajo. Y quien se quede fuera de eso, aguas. Arturo, reflejas éxito y eso inspira. Sin embargo, quiero preguntarte hoy, por lo contrario, ¿cuáles han sido tus principales fracasos? ¿O cuáles consideras tú tus peores defectos? Ah, tengo muchos, tengo muchos. Soy muy necio, soy muy obsesivo. O sea, cuando quiero conseguir algo hasta que no lo logro, no sé si es defecto o virtud, pero a veces hay que saber let go, ¿sabes? Hay que saber dejar. Y yo no puedo, yo no puedo, yo hasta que no, como cuchillito de palo. Bueno, he tenido muchos fracasos y creo que el gran chiste ahí es tomar vuelito para atrás y órale, ¿no? Darle para adelante otra vez. Es muy trillado, ¿no? El te tienes que levantar después de cada fracaso. Y a cada quien le cuesta diferente trabajo, ¿no? Hay a quien se da el trancazo y se para luego, luego y vámonos. O sea, a quien le cuesta trabajo pararse y llora tres días y se acuesta una semana y también se vale, también se vale. Pero, pero el chiste es que tarde o temprano tomes ese vuelito para atrás y digas, ay, voy para adelante otra vez. Y no estoy hablando de los negocios, ¿eh? Estoy hablando de la vida. ¿Algún fracaso que lleves cargando hasta hoy? Ninguno, ninguno, porque los tienes que dejar atrás. Los tienes que dejar atrás y ver para adelante. La verdad es que, gracias a Dios, tengo una familia maravillosa. Mis hijos son increíbles y ese sí sería un fracaso que me hubiera dolido mucho, ¿sabes? Y ese sí lo traería, hubiera sido muy difícil de dejar atrás. Pero los fracasos de negocios y los fracasos económicos, vámonos. Que se vayan a volar, que se queden donde fueron y que se queden atrás y para lo que sigue, ¿no? Si fuera un fracaso en la vida, en tu familia, eso sí a lo mejor me estaría doliendo mucho más. Pero gracias a Dios, ese no lo he tenido. Arturo, tenemos que mencionar tu libro. Qué maravilla de título El negociador. Sin duda, saber negociar es una gran herramienta en la vida. Pero quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro? Y sobre todo, si esperabas que tuviera este éxito. No, la verdad, no me lo esperaba. ¿Y qué me llevó? No me lo vas a creer. La pandemia. No tenía nada que hacer. Estaba ahí en la casa, de repente acababa las reuniones por Zoom, que por cierto, se volvieron mucho más eficientes, porque todo el mundo estaba a tiempo, todo el mundo iba a loquillo, pum, pum. Entonces te sobraba tiempo, ¿no? Te pasó a ti que te sobraba tiempo durante la pandemia. Y siempre tuve ahí el gusanito de, pues me ha tocado negociar muchas cosas muy padres. Y siempre tuve el gusanito de compartir esas negociaciones y qué aprendí de ellas y cuáles fueron las cosas buenas, las cosas malas de cada una de ellas. Y en la pandemia dije, pues a ver, voy a empezar, a ver qué tal. Y empezó a fluir súper bien. Y salió, salió el libro del negociador con esa intención de verdad, ¿eh? Con esa intención de, no sé si sepas, pero ser escritor en este país no es buen negocio. Es malísimo. El negociador fue el libro más vendido en México en el 2021, el número uno en ventas. Y así, no, no, este, no creas que sacas mucha lana. Entonces, como negocio, y además nunca lo vi así, pero sí lo vi como una posibilidad de compartir la experiencia que he tenido en tantas negociaciones diferentes, unas mucho más importantes, otras más triviales, ¿no? Que además también menciono en el libro. Y qué aprendí de ellas. Y creo que lo que traté de hacer es ser muy yo, hablar con un lenguaje en el libro muy fácil, muy coloquial, en donde chavos de 15 años, que son los que me paran por ahí en la calle, ya leí tu libro. Igual un señor de 60 o 70, ¿sabes? Este, que todos lo entendieran. Que fuera divertido, porque además lo lees y se te va a facilín, ¿no? Y que te dejara dos o tres cosas que a lo mejor te sirvan para el resto de tu vida. Y tienes adolescentes en casa, ¿cómo te va negociando con ellos? Hijos, esa es la negociación más difícil de todas. No, pero la verdad es que mis chavos son unos tipazos. Yo creo que ahí no es un tema de negociación. Ahí es un tema de educación desde muy chavos, ¿no? Y un tema de valores. Claro que sí, todos los días negocias la hora de la llegada, ¿no? Y que si me voy a la boda, no sé dónde, y que si voy con... Pero si tienen ellos, lograste inculcarles los valores desde muy chicos, que son los valores fundamentales, yo creo que todo se vuelve mucho más fácil. Y así, gracias a Dios, es el caso con mis hijos. Arturo, tengo que preguntarte, ¿es intimidante tener de suegro al señor Carlos Slim? No. ¿Qué has aprendido de él? Es un verdadero placer y es un honor. Yo cada junta con él, es como echarte una maestría. O sea, le aprendes... Yo creo que lo que más le he aprendido, bueno, además de sus valores, que eso es lo que para mí es lo más importante, que es un hombre íntegro, un hombre con unos valores familiares, con unos valores, bueno, no se diga de todo tipo, pero la honestidad, el servir a la gente, el hacer las cosas bien, digo, tiene una serie de valores increíbles. Pero yo creo que algo que a mí, a mí en lo personal, me llama mucho la atención de él, es cómo le sabe dar la vuelta a los problemas y convertirlos en oportunidades. Es que es mago, o sea, tú llegas con un broncononón y empiezas a sonreír y te dice, ¿cómo? Pero esto lo podemos hacer así y así y así y sale mucho mejor todo y entonces vuelve una oportunidad tremenda. La verdad es que, digo, el ingeniero Slim es un cuate que piensa más rápido que, pues por lo menos que yo por mucho, ¿no? Y creo que mucha gente. Y sí, aprenderle, además de que lo quiero mucho de corazón, a mí de repente me dan lata porque en las redes, ¿no? Que dicen, bueno, tú porque eres el yerno de Slim. Sí, la verdad sí soy y con mucho orgullo, ¿no? Este, salgo habré hecho bien yo por mí, pero pues quién sabe, ¿no? No, sí. Pero para mí es un privilegio y un honor y lo digo con mucho orgullo, además. Arturo, pregunta básica. ¿Cómo describes tu camino por Shark Tank? Y sobre todo, ¿por qué saliste de ahí? Ya fue mucho tiempo, seis años en Shark Tank. Y igual que el libro, ¿eh? La verdad es que mi idea de participar fue eso, ¿no? Poder dejar ahí un granito de arena a todos los chavos que les encantaba Shark Tank y que son, o les encanta, todavía no sé si todavía está, porque ya no estoy, pero que son superfans. Y que era un programa con un contenido, además de muy divertido, pues creo que muy educativo, entonces muy padre. Pero fueron muchos años, seis años me eché, seis temporadas. Y ya de repente soy muy inquieto y me gusta darle la vuelta a la hoja y pensar en cosas nuevas. Arturo, gracias. Muchas gracias por ser una fuente de inspiración. Realmente son muchas las complicaciones a las que se enfrentan no solamente los jóvenes, sino cualquier persona que quiera emprender. Y el que tú estés a la luz pública inspirando a tanta gente realmente se agradece. No, pues ojalá, ojalá que sí, porque de verdad creo que este es un gran país. Te vi, te escuché un poco negativa. No, no, de veras, vean a este México como el... Bueno, tu comunidad, mi comunidad, pues nuestros abuelos o bisabuelos encontraron en este país un país maravilloso que les abrió las puertas, los abrazó con todo su corazón, ¿no? Y por eso estamos tú y yo aquí. Entonces hay que estar agradecidos con este México precioso, encontrarle lo bueno que tiene muchísimo más que lo malo y ayudarlo, ¿eh? Ayudarlo a salir adelante porque se la debemos. ¿Sabes por qué me escuchaste negativa? Porque no quisiera que nadie se nos adelante a decir, claro, qué fácil él, desde su posición, decir todo eso. Que venga de este lado de la trinchera y que vea lo difícil que es. Por eso me escuchaste negativa. Tienes razón y la tiene, pero tiene mucho más positivo, tiene cosas maravillosas y se la debemos. Claro, completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Arturo. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias. Mucho gusto.